Hola, mi nombre es Fernando y yo quisiera en un futuro pues que aquí en Los Cabos pusieran más pavimentación, más áreas deportivas, no sé, hay mucho desierto, más turistas, una mejor forma de vida, en sí pues depende de nosotros hacer el cambio y yo los invito a que lo hagan. Hasta luego.